¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Estefano. ¿Cómo andás? Hola, hola. Gracias. Todo bien, todo bien. Estamos acá disfrutando un poco del veranito de Italia, aunque sí con COVID, pero está muy bien. Ya lo veo todos apretados por ahí, con chaleco, pesados por el frío, yo creo, pero está bien. Acá tenemos calor. Todo bien y les agradezco por el espacio que nos van a dar para contar un poco el tema de nosotros, de la cara de Italia. Aunque si estamos lejos, estamos cerca, ¿no? Cerca del mundo boca y cerca de esta grande pasión que tenemos todos, como tiene que ser, ¿no? Y bueno, acá estamos, para contar un poco cómo es. Contanos cómo nace ahí, cómo están, cómo participan, qué es lo que hacen. Sí, eso, digamos que a la distancia y sobre todo cuando, digamos, la mayoría de los partidos son por la noche o por la madrugada. No es tan fácil, digamos, participar como queríamos, pero lo vamos a intentar. Digamos que como agrupación, como peña, como grupo de amigos, arrancamos en los primeros años 2000. Así que llevamos casi más de 15 años de pasión acá a Italia y el grupo se llama Pasione Bocasinos Italia. Y la arrancamos con unos pibes acá. Yo me enganché, digamos, a 2005, 2004, 2005. Y de ahí nunca me fui, como se dice, ¿no? Porque, digamos, la particularidad que tenemos acá es que la mayoría de nosotros o de los que se engancharon por primeros, ninguno tiene familiares, parientes, amigos en Argentina. O sea que la pasión nació, digamos, 100% italiana, digamos, ¿no? Por, sí, 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 por locura, por locura. Digamos que cómo se empezó a televisar los partidos, cómo tuvimos internet disponible, ¿no? Porque antes no había mucho internet y arrancamos con YouTube, esa cosa, y nos flipamos mucho con la hinchada. Y de ahí arrancamos todo el tema, ¿no? Todo el tema de ver los partidos, a pesar, bueno, que Maradona jugó en Boca, después se vino a Italia, se vino a Nápoles, pero eso, por la mayoría de nosotros, nació por el tema de la hinchada, digamos así, digamos así. ¿En qué parte de Italia están? ¿Tanto juntos como... Digamos que estamos en toda Italia, del norte al sur, pero lo que... la mayoría de nosotros está en el centro-norte de Italia. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad que se llama Varese, como la plaza que hay allá allá en Mar del Plata, ¿no? Y está... más o menos, ¿no? Y está cerca de la Suiza. Yo vivo a unos 15 kilómetros de la Suiza. Y los otros viven por ahí cerca. Hay gente de Milán, de Morrovenio, de Turín, de Venecia, de Roma, de Sicilia, de Nápoles, de toda parte de Italia, que arrancaron siguiendo un blog que teníamos antes, después hicimos como un foro, y de ahí fundamos toda la movida, y ahora estamos en el tema del consulado y de todo eso, que a nosotros no nos gusta mucho, porque podemos tener bien levantado el nombre de Boca, también acá en Italia, a donde nacieron los que fundaron el club, ¿no? Así que, bueno, tenemos gente de Génova también y de todo. Lo que tenéis, ¿no? Sí, 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 eso es. Escuchame, ¿y en Italia de qué club sos vos, si es que tenés su club? Bueno, cada uno acá tiene su club. Nosotros siempre preferimos hablar de Boca y no hablar de los clubes de Italia, pero acá se hace del Inter. Acá se hace del Inter. O sea que todavía tenés, está palpitando la posibilidad del Europa League. Sí, 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 sí. Ahora en una horita, para un par de horitas, va a arrancar el match con el Shakhtar. O sea, pero eso es otra cosa. Digamos que una vez que arrancás siguiendo el fútbol de Sudamérica, de Argentina, eso de acá es un poco aburrido, ¿no? Y siempre tratamos de no hablar de los clubes que tenemos acá en Italia, porque todos tenemos que estar unidos por Boca y no vamos. Qué grande. ¿Ya pisaste la bombonera, ya...? Sí, 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 sí. Yo vine... Ahora no viajo enseguida porque tengo dos nenes, dos bebés, que tienen un año y cuatro años, así que no se pone muy fácil. La última vez que vine a la Argentina fue en 2015, pero estuve en Salta, no estuve en Buenos Aires. En Buenos Aires estuve en 2011, 2010, y pisé dos veces la bombonera. No, vine todos los días que estuve en Buenos Aires, estuve en la bombonera porque me gustaba, si no respirar el aire, ¿no? Pero a la cancha, a ver, los partidos estuve dos veces. En dos días históricos, digamos, porque estuve la primera vez en el primer Superclásico que se ha suspendido por Zubia, antes del Superclásico del Sport Cup. Y no pude ver el segundo partido porque tenía el avión para volver a Italia. y no pude ver la segunda parte del partido. Así que disfruté como una horita ahí y fue bárbaro. Y después volví en 2011, ante Rafaela, el 30 de octubre 2011, estuve en la cancha frente a Rafaela. Y bueno, estuvo bueno. Siempre estuve en vícto, ¿no? Porque el Super al final se ganó. Ese Super y con Rafaela ganamos igual 3 a 1, así que está bien. ¿Cuál es tu sensación de haber estado en el Templo de la Bombonera? Eso es increíble porque, bueno, ya estaba acostumbrado a la cancha de Italia y de Europa. Pero cuando vine ahí a la Bombonera, bueno, entré la primera vez que estuve, hice la visita al museo, así que salí de la confitería arriba y después hubo como una ventanilla. Me puse ahí y dice, bueno, acá estoy. No me daba cuenta, ¿no? ¿Entendés? Porque, bueno, me pegué como 24 horas de avión solo para ir ahí, ¿no? Y bueno, cuando la vi, fue increíble, ¿no? Así que, bueno, estuve ahí un poco emocionado, muy emocionado, ¿no? Y eso todavía me se pone la piel de gallina, ¿no? Si se puede decir. Porque fue increíble. Fue realmente increíble. Y bueno, el día del partido, ni hablar. No se puede explicar cómo arrancaba, que cuando entra la hinchada, que se escucha lo primero bombo, que te va a tiemblar también el estómago, ¿no? Por el bom, bom, bom. Fue increíble. Y no se para un segundo, ¿no? Es algo que es inexplicable, ¿no? Si no lo viví, no lo puedes hablar. Ni puedes hablar de eso. Hay que vivir. ¿Y cómo se lo contás a los italianos que no estuvieron en la bombonera? Eso es bastante difícil porque eso no hay, no puedes contarlo. Tienes que vivirlo. Es algo que es inexplicable, ¿no? ¿Entendés? Porque realmente le puedes explicar cómo es el tema, cómo es la movida, cómo se va a la cancha, se hace la entrada. Pero si uno está acostumbrado a cómo se vive el fútbol acá y cómo son... No lo puedes comparar. No lo puedes comparar. Yo todavía acá no vi nada que se puede comparar con la bombonera. Es algo que no puedes explicar. Y mucha gente no va a pedir para viajar para allá, para ver los partidos y todo. Y en eso estamos también para ayudarlo. La gente que quiere viajar, para darle una referencia, contactos, etc. Eso está bien. Pero la verdad, realmente, cuando se dice no se puede explicar, no se puede explicar. No, es solo que vivirlo. Estefano, ¿a qué te dedicas vos en Italia? ¿Qué haces? Entonces, ahora estoy bastante en el lío porque trabajo con los aeropuertos. Tenemos una empresa para... Sí, 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 nosotros trabajamos en las promociones. Bueno, tenemos... No sé cómo decirlo en castellano, ¿verdad? Tenemos marcas que nos contactan para proponer personal para las ventas en los aeropuertos, en las tiendas de los aeropuertos. Así que vamos a hacer eso. Y eso es. ¿Estás preparado? Sí, son cuatro meses que estamos bastante parados, sí. Y no es bueno, pero bueno, hay que hacer. Sí, sobre todo que debe ser una fuente importante para Italia el turismo, ¿no? Sí, 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 ahora no tenemos muchos turistas. Bueno, las ciudades son vacías de turistas, las ciudades de arte. Digamos, porque yo estuve 15 días atrás, me fui 5 días al mar, pero estaba lleno de alemanes, pero al mar. Digamos, los turistas de arte, no, porque Milán está vacía. En Roma no tiene mucha gente, porque ahora con el tema de las cuarentenas y todo, es un lío. En uno de los diarios de acá vimos una foto de Roma antes de ayer, desolada, no había nadie. Sí, sí, claro. También agosto no es un mes donde hay muchos, muchos, pero digamos que este año no es tan bueno, no es tan bueno. Es muy malo, muy malo. Hay un novelista de ustedes, un novelista policial, Andrea Camiglieri, no sé si lo ubicaste. Sí. Que tiene un libro que se daba al doble de agosto, donde el calor te mata directamente, ¿no? Él escribe en Sicilia, pero no importa. Andrea Camiglieri acá, muy leído y muy famoso, y vemos el comisario Montalbano los domingos que lo damos por la televisión, ¿no? No, 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 eso es interesante. Sí, sí, digamos que ahora agosto sí, tenemos como 30 y pico, 35, 37, mucha humedad. Así que ya antes los turistas no se ponían las pilas. Ahora también con el problema del COVID, ni hablar, no hay, ¿no? Así que la economía va un poco sufriendo, todo eso. Es una lástima, pero es así. Sí, claro, en todos los países. Ya, ¿y la peña qué actividades hacen? Perdón. ¿Qué actividades tenía la peña antes de la pandemia y qué actividades están haciendo hoy? Si están todos tan separados, se juntan, hacen actividades. Sí, sí, nos juntamos por lo que podemos, porque antes de la pandemia, digamos que haciendo las distancias entre nosotros muy largas, no es tan fácil juntarse para todos los partidos. Eso hacemos como juntadas multimediales, con Zoom, con WhatsApp y con WhatsApp y todo eso, y tratamos de seguir los partidos juntos. Y después, cuando Boca viaja a Europa, tratamos de ser presentes con, si no todos, una delegación y todo. Personalmente yo estuve tres veces cuando Boca vino a Europa para seguir el club. Y cuando no pude yo, se fueron otros pibes y así es. Y de vez en cuando tratamos también de hacer como una juntada para hacer un asado, tomar unas cervezas y hablar juntos y compartir. Y en eso, cuando hacemos juntadas, tratamos siempre de, digamos, llamar a algún amigo argentino, aunque sí de otro club, pero por sentirnos un poco más cerca al país, ¿no?, para darnos el gusto, ¿no? Y para que les diga el tema del asado también. Sí, no, bueno, el asado, eso, estamos bastante... Yo, personalmente, es algo que me gusta mucho y yo lo trato siempre de hacerlo. Y me, 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 he estudiado todos los cortes y cuando voy a la carnicería le voy a pedir los cortes como quieras. Yo, y todo eso. Sí, sí, sí. Además, tenés algunas palabras porteñas, como pibes, por ejemplo. Pibes es porteñísima. Sí, sí, sí. No, eso es que, la verdad que yo aprendí a hablar castellano solo por boca. Antes no lo hablaba, así que arranqué de así, de la nada, y de ahí me hice todo el... Por eso, a veces, cuando hablo, me quedo un poco porque, digamos, es una charla... No, no. Hablar de barrio y a veces en la palabra también me salen malas palabras, pero eso no lo hago porque quiero decir eso, porque aprendí así, ¿no? Hablas muy bien, Estefano, ¿eh? Te digo que hablas muy bien castellano, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Sí, ojalá se hablara italiano parecido, aunque sea, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia, además, a hablar en cocoliche, lo que acá se llama cocoliche, que me di cuenta en Italia, que te entienden mejor hablando en castellano, con esa payasada del cocoliche porteño, ¿no? Es una mezcla absurda, directamente absurda. Sí, pero... Héctor, ojalá se volviera castellano como él, porque... Nosotros sospe... vos hablás castellano y nosotros sospechamos el italiano. Lo sospechamos. Ahora es que lo hablamos. Sí, pero la verdad que lo aprendí así, solo, siguiendo... me metí en unos foros y arranqué hablando y después los periódicos y después siguiendo los partidos y todo eso fue... fue así, fue así. Y después charlando con los amigos. Hay una cosa notable, que es que la división en Italia social, pero también fuertemente futbolística entre el norte y el sur, fue la boca hasta lo mejor arriba de eso, porque yo... Sí. En Nápoles, lo que me dijeron cuando... si yo en Nápoles gritaba, no sé, viva la lluvia, me matan. Sí, sí, claro. Y digo, en Piemonte, yo soy de Nápoles, me miran como si fuera un extraterrestre. Un africano, te miran como si fueras un africano. Sí, pero... ¿Qué dices? Pero boca une, boca une. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso acá tratamos de dejar afuera todos los temas futbolísticos de Italia y de Europa, porque si no arrancamos con peleándonos y no la terminamos nunca, ¿no? Así que es mejor, digamos, ir puteando a uno de Rive que no putearse entre nosotros, porque uno es una relación del Milan y el otro del Nápoles, así, acá somos todos de boca, ¿no? ¿Entiendes? Estefano, te voy a preguntar, ¿cuáles son tus ídolos de boca, o cuál es tu ídolo máximo de boca? O sea, eso es un, digamos que, personalmente, para mí, Martín, Palermo. Sí, Palermo. Bueno, eso para mí fue uno de los mejores jugadores que tuvo boca, porque, digamos, definí muchos partidos, también con la selección, pero personalmente, para mí, si tuviera que decir un ídolo, para mí es Martín, ¿vale? Bueno, aunque sí, como se sabe, no es hincha de boca, pero para mí, por todo lo que hizo en boca, por la arra, por lo que puse, es Martín, porque justo dos semanas atrás se acordó de ese partido ante Banfield, que él tuvo un malísimo día por cuestiones familiares y pretendió jugar y metió dos, así que nadie lo hubiera hecho en su lugar, ¿no? Entende. Y sería, habría sido comprensible, pero es así. Y cuando volvió de la lesión, que la metió a Rieger, que siempre lo vacunó, a la arra, siempre, siempre. Yo tuve la suerte de, yo tuve la suerte de, de ver Martín jugar una vez sola, solo una vez en vivo al Gamper en Barcelona en 2008, me parece. Sí, 2008. Fue la única vez que pude ver a Palermo jugar. Vos sabés que yo miro y lo miro y lo miro y me parece que salta más alto que Cristiano Ronaldo. Sí, es diferente, porque Palermo Martín, Martín ponía la cabeza donde los otros ni los pies iban poniendo, ¿no? Entende, eso es lo que, lo que sentía el Fulo y también el, estaba siempre en el lugar justo al momento justo. Y siempre cuando se lo hizo. Debe ser récord ese gol de cabeza que hizo casi de la mitad de cancha, ¿no? Sí, ante él. Otra vez. Otra vez, exacto. Eso es insólito, ¿no? No, ninguno lo hizo, ninguno lo hizo. Eso fue lo mejor, pero bueno, Martín era un jugador que cuando había que poner, ponía. Ni ponía la pata para atrás, era siempre... Y cuando se le pedía gol, lo iba haciendo. Ni uno, dos, tres, cuatro, siempre, siempre. Sí, el jugador es temible. Los que jugamos al fútbol sabemos que tener un delantero así es temible, porque no sabés por dónde tomarlo, ¿no? El pico no, claro, claro, claro. Siempre la ponía. Si no iba de cabeza, se levantaba y la ponía de pies. No es estéticamente elegante, pero es insoportante para los defensores. Claro, pero digamos que en el fútbol moderno, digamos, por lo que veo yo, la estética sí está bien, pero si mete como dos goles por partido y se va a ser el resultado, puede ser también jugar ciego, que para mí está bien. Sí, claro, por supuesto. Mi ilusión era hacer un gol en una final contra River, en el Monumental, en tiempo de descuento. En orzai, con la mano y que me lo cobres. O sea, ir a solo para que el otro sufra. Eso es. No, no, eso es. Eso es la verdad, la verdad, porque eso te da más gusto que, bueno, que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Entendés? Acordate cuando fue el River que llegó lesionado y el técnico había dicho, no, no puede jugar, el técnico derriba. Sí, pero luego y pum, adentro. Allí se jugaba, que se movió ahí. Sí, sí. El gol de la muleta, ¿no? Eso fue, no sé. Sí. Cuando dio la misma vuelta y la puso contra un palo, es impresionante. Sí, 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 no, 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 eso fue, eso es increíble. Y también me acuerdo en el último superclásico que jugó, cuando la metió de cabeza, ¿no? Sí. Que eso, no decía eso, se levantó de la nada y pam. Y yo me acuerdo ese día, era una tarde acá, y me puse a llorar después de ese gol porque dije, bueno, es el último que hizo en un superclásico, ¿no? Eso es. Y miraba la cata de Carrizo y le dije, no, otra vez. De nuevo lo hizo, de nuevo lo hizo. Sí, sí, sí. Eso es. Eso es. A mí en realidad me gustan más los jugadores más técnicos, excepto Martín, porque haciendo tantos goles no me interesa la técnica. Además, para acarrollar, como decía Martín, hay que tener técnica. No hay que poner la cabeza y cierro los ojos. Tiene una capacidad de salto. Tiene una capacidad de ubicación y una capacidad de pegarle a la pelota y ubicarla, que es técnica, eso no. Eso pasa tanto como tenerla con las piernas, ¿no? Pero reconozco que vos tenés todas las características del hincha de boca. Sí, sí. Es posible que tirase al suelo, sacale al lateral con la cabeza, aunque el otro te patee la mandíbula. Eso valora mucho la doce. Eso la doce. Eso es realmente rebostero. Sí. No, 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 eso es. Para mí lo importante es eso. Estéfano, fue un gusto haberte sacado, haber cerrado con vos, la verdad que nos diste una gran alegría, saber que a tanta distancia haya gente con la misma pasión que nosotros, con los mismos sentimientos, nos llena de alegría y de orgullo. Además, saber esto, que boca también es un puente de unidad, no de separación. Así que estamos encantados con esta charla contigo y te agradecemos enormemente que hayas estado este tiempo con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y bueno, ojalá hablar otra vez, hablar pronto y festezcar un triunfo. Y vernos, vernos acá, cuando vengas, vernos, ir a comer, ir a la cancha de boca juntos, Estefano. Ir al templo juntos, pero además, si un día nos vemos en parece, la verdad, a mí no me disgustaría. A mí no me disgustaría, la verdad, a mí no me disgustaría. Como quieran, acá, acá hay asado. Cuando digas a los monedas, te da tus hijos que a ti maman también los bosteros y te salen los hijos de la cuna. No, mi hijo ahora todavía dice, vamos boca, vamos boca. Cuando jugamos al fútbol así, entre bien, se saca la camiseta cuando hace que se conoce, Martín, no sé, Martín. Un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo grande, muchísimas gracias, Martín. Gracias, Estefano. Ya te diré, Martín. Hemos pasado un momento muy agradable con vos, agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.